¡Suscríbete al canal! No, hold on. Hey, man, descansa. Joder, la suave, men. Joder, la suave, men. Joder, la suave, men. Joder, la suave. Joder, la suave, men. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa, gente?! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Esa vaina quieta ahí! ¡No te dije que te largaras de aquí, pues! ¡Ah! ¡Lábrate de aquí! ¡Oye! ¡Mirad! 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 ¿Términó? ¡Aterraíte a la fiatriota! ¡Mirad! 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 ¡Sí! ¡Se lo voy a dejar matar! ¡Está metiendo a mi terreno! ¡Va a saber cuál es la cura y cuál va a ser la enfermedad de él! ¡Mirad! ¡No te dije que no estuvieras por aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No te dije! ¡No te dije! ¡Vamos a tapar, ah! ¡Ah! ¡Se le andose ya, muñeta! ¡Lo suyo es que empiezan los murmullos! ¡Peleando por fleja por chamos por droga! Y dicen que es f*** el orgullo. Te clava la jeva, te maquen desparta. Esto es una selva, aquí nadie te salva. ¡Evvvvvvvvvvvvvvvvk! ¿Cómo estás? Todo está bien, hermano. Un beso está ahí. Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás listo o no? ¿Estás listo? ¿Cuánto es? ¿Dónde está? Sí, sí. ¡No, no, man! ¡Sí, todo, man! ¡Ey! Vale que quieres mil más, pilla, papi, ah! ¡Sí, man! ¡Good job, man! ¡Sí! Dale ahí al barco. ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo bien, Jack! ¡Ey! ¡Todo bien! ¡Sí, man! ¿Qué está con el job de uno, patrón? ¡Ahí! ¡Vale el choque! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale este! ¡Eso! 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 ¡Vamos a confiar en ti, patrón! ¡Ah! ¡No, f***! ¡Eso! 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 Es un chino mi pez. Sí, ya. Si, Sá. Está bien lindo lo traje de Panamá. Está bien pleno, patrón. Hola, papi. Por allá como que vayan unos pelados. ¿Cómo están mis balas? Echar callos. Vamos a echar callos, barra. Vamos a echártelo. ¡Tendijo miedo! Algo. A lo que sea, primo... Te envío a mi mamá Flindersco Mucha loca Así es niño Así es Te envío a mi amor y se te haría tensa Los dejan tirados de día En el barrio todos saben como el humo se bate En muchos bajo tierras bolas se disparaste Te pones pa' tu número te parten el remo Este es PR Tú sabes como lo hacemos Te llenaste la boca poniendo nombre en tu rey Ya estás débito saliendo pa'l colmado con chaleto Sé que siempre cuando en el barrio suenan los lobos Le dije a doce pero cuento mirarte a los ojos Oye me esta gente si son trili me da risa Te envío a tus collares pero serán cenizas o se alinean O serás fuertado con la brisa Temperatura rachilla que esta No, 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 no Sabes que somos de calle Estrella y corazón Te pongo las rectas Te vuelvo a colgar Porque son de calle Hay cría y corazón Te pongo las rectas Te vuelvo a colgar Y ya sabes como me matas Si, se va a fijar En la actualidad Dejarme al marido Necesito una contraseña, yo no le vendo contraseñas a sacos y voy a tu carro y vete por aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ey, ey, ey! ¡Que estás loco! ¡Que estás loco! ¡Puñera! ¡Mátalo! 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 ¡Por sapo! ¡Mátalo! 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 ¡Diesel! ¡Increíble! ¡Nosotros dictamos las reglas que llegamos! Desde los ochenta hasta el infinito, Puerto Rico, los creadores del movimiento humano. Talento de barrio. Once again, el jefe. ¡Mátalo! 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 Mi vida se convierte en suicida